Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes y bueno pues, en Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-47-97. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, habíamos comentado al inicio del programa que las cámaras de MBM Deportes estuvieron presentes en el entrenamiento de Alebrijes, pues vamos a ver cómo se están preparando ya de cara a lo que va a ser el Apertura 2016. El equipo oaxaqueño que dirige Mario García Coballes entrenó esta mañana en el Centro Recreativo de Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza de cara al partido contra el Atlante. El entrenamiento comenzó en punto de las 8.30 de la mañana en el campo principal del Polideportivo. Comenzaron con estiramientos previos para después iniciar con el trabajo de definición. Finalmente se realizó un interescuadras en donde se observó la velocidad del equipo y el toque rápido que tienen los jugadores que integran la plantilla. Al finalizar el entrenamiento algunos jugadores practicaron los tiros libres, teniendo como campeón a Diego Martínez. Cabe destacar que los Alebrijes de Oaxaca trabajan a sesión doble para llegar embalados a la jornada 1 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Los oaxaqueños recibirán este sábado en punto de las 19 horas en el Estadio Tecnológico de Oaxaca a los Otros del Atlante. Con imágenes de Val Lucrecio para NBM Deportes, Jair Tlegó. Por ahí están los Alebrijes de Oaxaca. Pues prácticamente ya son cuatro días los que faltan. El Atlante un buen rival y como lo decía el mismo director general, pues es un rival que también nos dejó aquí una espinita clavada después de aquella eliminación. Así es que ya se están alistando los Alebrijes. Y vamos a ver cuál será el once titular. ¿Será que lo conozcamos desde hoy? Yo, ojalá y nos dé la primicia nuestro invitado de lujo en este martes de Alebrijes, Nayer. Tienes toda la razón, Gus. Y pues bueno, vamos a nuestra siguiente información. Y Zulile Desma, defensa central de Alebrijes de Oaxaca, hablón exclusiva para las cámaras de MBM Deportes. Vamos a escuchar qué nos dice. En entrevista para la cámara de MBM Deportes, Arturo, el Zulile Desma, manifestó que este equipo es dinámico y el objetivo es el campeonato. Zulile, ¿cómo ves el equipo ahora con cambio de entrenador? Bien, la verdad, una muy buena disposición ya para empezar el torneo. Muy motivado y trabajando para sacar los tres puntos el sábado. Alebrijes tenía acostumbrado a su afición a traer nombres. Ahora trajo hombres. ¿Y qué es lo que ves en este equipo? Pues te repito, mucha disposición, mucho dinamismo. Gente muy joven que viene a refrescar la plantilla y eso nos va a ayudar a ser un equipo muy dinámico y vertical. ¿El objetivo personal del Zulile, cuál es? Hacer un buen partido de esta primera jornada y ir así sumando buenos minutos y buenos resultados para conseguir la clasificación y así irme. El sábado, Atlante, ¿cómo encarar este equipo? Este equipo que sí, si bien él sí está acostumbrado a traer hombres. Sí, Atlante es un equipo muy complicado. Ellos también meten mucha dinámica, tienen gente joven y pues nosotros tenemos que contrarrestarlo corriendo más, corriendo más, proponiendo aquí, hacer respetar la cancha local y bueno, meterle. ¿Qué puede esperar la afición del equipo? Pues muchas ganas de proponer el partido, la entrega total yo creo y un juego muy alegre. ¿Qué le dices a toda la afición? Pues que estamos de vuelta, muy motivados, cargamos pilas y vamos por el objetivo que es darle un equipo de primera división a Oaxaca. ¿Eres el cobrador oficial del Espíritu Libras? En eso estamos trabajando. ¿Qué quieres agregar? Nada, mandar saludos a la afición y que nos apoyen, como siempre lo han hecho. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón. ¡Y tarán! ¡Un fuerte aplauso! Para nuestro invitadazo del día de hoy, ¿quién es Pablo? Él es Mario García Covalles, él es el director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Bienvenido y pues obviamente estrenando el martes de Alebrijes, una nueva temporada y pues con un invitadazo el director técnico de Alebrijes. Bienvenido. Bienvenido, un gusto de verlo aquí. No, un gusto mío, muchas gracias y muy contento de estar aquí en este proyecto y entusiasmado, como dice el Zuli, como dicen, piénsalo muchachos, con muchas ganas de que arranque esto y dar una sorpresa porque me parece que no somos candidatos, que no apuestan mucho por nosotros los demás y lo que he venido viendo del equipo podemos ser una gran sorpresa. Profe, bueno, ahorita prácticamente lo sacamos del entrenamiento, vienen ya terminando lo que es la segunda tanda del día, coméntenos un poco de eso, cómo se encuentra el equipo, cómo es que está trabajando, ya estamos a escasos días de que comience el nuevo torneo. No, bueno, llevamos seis semanas y fue muy duro, mis formas son un poquito fuera de lo común, pero bueno, ya son muchos años que me han dado resultados, es un entrenamiento muy intenso para tener equipos intensos, reflejamos el entrenamiento en la forma de jugar y es una cuestión de hábitos y hemos cambiado los hábitos con este grupo, se buscó rejuvenecer en cierto sentido, pero la realidad es que me he encontrado con que la gente de mayor recorrido, de más experiencia, ha asimilado muy bien las cargas, ha asimilado, ha aguantado, me ha comprado la idea, se ha convencido de que esta manera de trabajar, que está dosificada, si bien es fuerte, pero es pensada, en base a la experiencia que nos ha dictado que funciona, realmente he encontrado mucho apoyo en ellos, en revolucionar, buscar este cambio en el equipo, hacerlo mucho más intenso, más dinámico, que es el fútbol que a mí me gusta como aficionado y que evidentemente como entrenador yo quiero proponer y me parece que a la gente le gusta hacer, yo me traslado fuera de mi papel de entrenador y veo el equipo hacia afuera y yo necesito algo que me guste como aficionado del fútbol que soy, a mí me gusta el buen fútbol, el fútbol dinámico y eso trato de buscar en el equipo y de prepararlo para ello, yo pensando como aficionado, qué me gustaría, qué equipo me gustaría ver. Vemos de cierta manera que tiene un plantel joven, solamente tres jugadores mayores de 30 años y el resto de 22, un cuadro joven, un cuadro que se está viendo ahorita, pues esperemos el resultado como tal cual, pero la manera en cómo está trabajando ahorita ha sido excelsa entonces. Sí, muy bien, la verdad que aquí en Oaxaca fuimos un tiempo ahí a Whiskey Logan a la altura, aunque en Oaxaca hay altura y también se trabaja bastante bien en ese sentido, entonces el equipo ahora en los partidos de preparación con rivales fuertes se vio sobre todo muy atrevido, muy valiente, muy osado y me parece que, te repito, yo busco preparar un equipo como a mí me gusta, como aficionado al fútbol, para mí el fútbol tiene que ser algo que motive, que despierte sentimientos a la afición, a la gente, no es solo resultados, a veces uno se tarda en avanzar en esta profesión pensando así, pero realmente yo soy muy convencido de ello, no encuentro un resultado sin forma. Excelente, y así, perdón, Pablo, y así como nos lo está platicando, ya estamos ansiosos por ya ver a Lebrijes de Oaxaca en el terreno de juego, y queremos saber si le van a dar la oportunidad al oaxaqueño Abel Puentes. Mira, él viene de una lesión, todavía ni siquiera reportado, porque se ha complicado, está registrado con la esperanza de que este torneo pueda regresar de esta lesión, pero sigue en ese tratamiento. Ahí está la respuesta, fue un aficionado, se preguntó precisamente en el WhatsApp, ahí está la respuesta para nuestro público querido, Pablo Horacio. Ese, le íbamos a preguntar sobre, bueno, obviamente ya debe de tener el once titular con el que arrancará este torneo, o hay alguna duda todavía, no, mira, Calderón se nos lastimó ahí previo a los partidos, y ahora he estado trabajando con él, pensando en que pueda retomar el ritmo, lo he visto bastante bien, tengo que hablar con él, para la opción ahí arriba, el resto es el equipo que ha venido ahí trabajando, hay buena pelea, buena competencia en todas las posiciones, porque somos un plantel ahí numeroso, entonces yo te puedo decir que sí está el plantel ya, porque va a iniciar, y tenemos una competencia que en el día a día se puede dar, o sea, tampoco es cambiar, ni hacer rotaciones por hacer rotaciones, porque realmente la forma en que queremos jugar, se requiere muchas horas de, no tenía de repetición, pero sí muchas horas de, de marcar referencias, de marcar conceptos, y si es indispensable, remarcarlo, remarcarlo, entrenarlo, entrenarlo, y se busca tener siempre dos equipos, una competencia, o sea, dos equipos titulares, por lo menos, un titular, y una gente que puede ser titular, y que ni siquiera distingas entre titular o no titular, que los dos tengan ese nivel, para pelear liga, para pelear copa, y sobre todo para tener una competencia interna, que a mí me ponga en problema cada entrenamiento. De los buenos, un problema de nosotros. Perfecto, quiero mandar un saludo a Eder Reyes Bravo, es el que nos hizo la pregunta de Abel Fuentes, que si ya venía, pero pues lamentablemente aún no ha reportado, pues ahí está la respuesta para este amigo, Nayib. Así es, no le cambien público querido, porque continuamos con más de esta entrevista, y recuerda que estás aquí en Martes Alebrijes. ¡Gracias!